like comenta suscríbete o si no lloraré muy buenas todos zombiditos del señor es que bueno no sé cómo decirles aquí en este juego también es un juego de zombies así que bueno el caso makoto otro juego de zombies sí porque pues me dieron ganas lo vi en la tienda y dije este juego seguramente les puede gustar así que bueno ya saben si les gusta este juego y quieren que lo siga jugando aquí en el canal si quieren que lo siga trayendo simplemente dejen su suculento like apóyenlo un montón compartan el vídeo con sus amigos hagan clips y compartan los clips con sus amigos que eso me ayuda un montón así que bueno los quiero mucho y les mando un besito hasta la próxima chao no no es cierto este vamos a comenzar el vídeo y a ver dice madre mía willy nuestros humos recién exprimidos están vendiendo como churros sus humos vamos a necesitar más ingredientes para poder hacer un nuevo lote aj sabes que mola más que un millón de clientes satisfechos mil millones de humos recién exprimidos todos los días yo creo que mil millones de clientes satisfechos vamos a por un poco de materia prima de materia prima y creo que será los zombies no me digas que hacen jugos de zombie porque si es así me va a dar asquito bienvenido a la ciénaga vamos a practicar como cazar zombies con un muñeco de pega a ver ojo este en este tengo que moverme también a ver espero un momento en lo que le doy la vuelta al dispositivo y creo que así mejor no si salta por encima del obstáculo saltaremos gente no se preocupen ojo este juego me gusta está bastante bien hecho me gusta la ambientación y todo como para no estar este juego en pc porque si es así ojo ya lo atrapé este lo juego mejor en pc buen trabajo a jota yo creo que me decía buen trabajo a ti a ver si encontramos un poco de carne fresca este es penny le llamaban a este robot a ver venga bueno pues entonces somos un alien atrapa zombies los zombies están escondidos en la ciénaga de los cerebros para traerlos hacia a ver para traerlos hacia ti pues vamos allá busca una ciénaga donde haya un zombi donde habrá un zombi toma lo puedo lanzar a cualquier cosa sí 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 dice aquí hay un cerebro lanza un cebo junto a la ciénaga haya salido zombi donde vas crack atrapado o sea que de aquí salen los zombies pero no tengo que estar ahí porque si no 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 salen los zombies a ver venga ya voy ya fui cracks salgan de ahí salgan de ahí zombies cobardes asquerosos a ver creo que ya me tengo que busco otra ciénaga amigo me lo pone ahí arriba y no lo estoy viendo bueno aquí tengo que dejar dos porque está más guapo dos atrapados bueno bueno atrapando zombies con makoto tú sí que sabes manejar el arpón gracias volvamos al kiosco al kiosco para vender a los zombies atrapados ya vieron pues ya tenemos un juguito de zombies el kiosco bueno increíble que juegazo de juego del año muy buena cacería socio pero ahora empieza el trabajo de verdad a o sea que todavía hay más uy qué jugositos parecen estos muchachos están pidiendo gritos que los expriman esto en serio me está dando asquito de que vamos a hacer jugos de zombie y la gente no lo sabe o qué pasa o les gusta yo no lo sé frescos y exprimidos ahí se llama creo que su tienda algo así aquí es donde surge la magia listo para para un apretujoncito coloca tres zombies en el exprimitómetro y dale caña madre mía tomate tu tiempo sin presión a ver colocamos aquí zombies 1 2 y 3 y ahora finish now están exprimiendo al zombie bueno creo que ya está ya está exprimido ahí tienen un toca para subir de nivel pues tocamos subimos de nivel nivel 2 tenemos equipo y más 2 de plutonio increíble qué guapo y ahí están saliendo los juguitos por algo se empieza ha llegado el momento de subir un poco el listón vamos a invertir en el último grito en la tecnología de casa ve a la tienda y compra una mochila propulsora con esas monedas que te has ganado con el sudor de tu frente pues sí vamos a comprarnos un una mochila propulsora aunque no creo que me dieron otra cosa mochila si mochila propulsora y ahora toca de nivel para subir de nivel ya somos nivel 13 miren miren nada más somos unos crack en se el negocio está por las nubes debemos asegurarnos un suministro constante de zombies rápido pues va vámonos a plantas contra zombies ahí no paran de llegar a comerse nuestras plantitas he programado el drone para que rastre la ciénaga venga pues vamos allá encontrado ojo esto es un mapa mundi los drones irán en busca de zombies este juego lo voy a buscar en la windows store en la windows store para ver si lo puedo jugar en la pc porque se me hace que va a estar mucho mejor de todas maneras este vídeo es un vídeo de prueba si les gusta pues lo seguiré jugando es más o menos como el de otro juego que subí creo que esta semana magic rampaje pero ese parece ser que no les gustó a mí me gusta ese tipo de juegos de explorar y de calabozos pero parece ser que ustedes no mucho así que ya saben si quieren que siga jugando los juegos que traigo aquí al canal que juego de repente un juego random pues apóyenlo un montón apóyenlo muchísimo y yo sabré que les encanta haz clic en un drone para empezar a atrapar los zombies a ver pues venga zombies localizados atrapar zombies macotito atrapando zombies como siempre cazando zombies miren es que es que son tontos ahí están ya les dejé ahí eso ah pues mira uy uy que brincos que brincos que brincos pego eh toma toma son son atrapado y ahora aquí tenemos otra ciénaga no si 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 pues aquí dejamos otro y otro y creo que se lo dejé un poquito lejos eh no lo van a ver los zombies toma eh a donde vas se me está yendo toma bueno pues por un momento pensé que se me iba y miren que brincos pego ya vieron ya vieron miren miren increíble ah pues es por mi mochila cohete a ver no se preocupen que yo tranquilo y ustedes nerviosos entonces así nunca los zombies se me van a ir de aquí ah ojo creo que lo puedo cargar o algo así el arpón a ver tú a donde vas a donde vas este es más listo que el promedio eh ya lo atrapé este si que era más listo que el promedio a ver en serio puedo hacer algo con el arpón eh si lo dejo apretado no sé todavía qué pero lo veremos me dieron dos zombies algo así bueno tal vez necesitamos ser más cracks ah jota esto me da buenas vibraciones ya te digo bot ah se llama bot esto pinta bastante mejor que nuestro anterior negocio tiene cara como del doctor zombie eh el marcianito este desde luego pues a ver a ver desde luego pues no nos durmamos en los laureles y demos un paso más consulta aquí las misiones activas cuantas más completas mayores recompensas recibirás ojo el tutorial está guapísimo eh no parece tutorial siquiera sino que simplemente es un juego guapísimo a ver desbloquear en el nivel 4 exprimiendo puedo con una barrita terminar el lote o con un anuncio bueno eso ya lo veremos después gente vamos a ir a cazar más zombies porque es lo que queremos y zombies localizados venga kiosco en el kiosco hay que 700 incluides a free gift ver oferta bueno ya me quieren vender cosas gente ya me a ver la oferta macotito siempre se deja engañar por estas cosas 49 pesos está baratísimo eh y más aparte te dan de regalo algo eh 49.90 dime que son pesos mexicanos y me lo compro a ver espera un momento hago un corte por aquí y bueno gente ya me compré esta oferta creo que si eran pesos mexicanos si no me acaban de timar de lo lindo pero espero que si sean pesos mexicanos gente lo veremos en el próximo video si no vuelven a ver este video en el canal y más aparte tu apoyo ya saben por qué fue fue porque me estafaron a ver me acaban de dar algo extra estos ítems se añadieron a tu inventario un ladrón de bancos y 2000 monedas ojo que guapo eh y más aparte 700 de plutonio y esto también tiene 30% de descuento este no tiene descuento y este si tiene un regalo extra pero este cuesta más caro bueno pues está guapo el juego está guapísimo y vamos a darle para subir de nivel la tienda miren subimos de nivel tenemos un zombie un zombie nuevo y un producto nuevo el zombie de mora azul que rico no un anuncio a ver ya hice una compra en el juego no me tienen que poner anuncios bueno seguramente cuando vuelva a reiniciar el juego ya se me quiten los anuncios creo que así pasa en todos estos juegos en todos estos juegos siempre que haces una compra ya no te ponen anuncios a menos de que en este sí en este sí te pongan anuncios siempre bueno voy a jugar un poquito más porque tengo ganas otro nivel son rapiditos y después después no sé qué hacer a ver esto qué es seleccionar equipo no puedo utilizar mi mi ladrón de bancos ah sí 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 son como skins madre mía bueno pues ya está tenemos esto no tengo esto nada modelo 1 pues sí y mochila propulsora venga no sé si la mascarita de ladrón de bancos me servirá de algo pero yo supondré que sí miren miren como que lo lanza más fuerte no a ver yo voy a lanzarlo así miren pum aquí qué dice este es para saltar y este es para dejar aquí los cerebros cerebros aquí viene un zombie ven 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 crack toma adiós y este otro pum adiós los atrapamos pero bien eh los atrapamos que da gusto y después aquí voy volando voy volando y dejo aquí un cerebro igual y nada más viene uno toma atrapadísimo a ver y aquí ya vendrá vendrá otro ah sí 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 viene viene con ganas venía con ganas a ver está guapo el juego eh muy muy guapo dejamos cerebritos aquí que vengan los zombies eh zombie dónde vas tú crack a dónde ibas se nos estaba escapando este zombie eh a ver ya gasté en este me estoy dando cuenta que acabo de gastar aquí y quería jugarlo en windows ojalá esté en windows de todas maneras bueno este ¿por qué me dieron dos estrellitas? porque fallé muchos disparos o no sé qué es esto pero me dieron solamente dos y creo que si tengo tres me dan una barrita verde eh no lo sé atrapar más atrapar más gente a ver voy a atrapar más sí sí atrapamos más gente que aquí no andamos con tonterías magona no que ya ibas a dejar por aquí el video eh yo qué sé voy a jugar otro aquí miren ahí está y ahora sí los voy a atrapar bien eh los voy a atrapar que va a dar gusto ya salió toma sonso aquí va a salir otro en cualquier momento sonso increíble bueno pues vámonos a otro lado ahora los estoy atrapando muy bien eh nadie me puede decir lo contrario ese ese brincó eh ojo ese tiene resistencia no no eh algo me pegó ojo los zombies tienen ayuda no se nos escapan los zombies se nos han escapado eh esto es nuevo para mí eh eso es para que vean eso sí es nuevo ni siquiera sabía que había algo que ayudaba a los zombies bueno pues ahora sí lo sabemos gente crack toma para eso tenía que haberlo cargado el golpe bueno 3 de 3 eh ya está zombies atrapados y me dieron ahora sí una barrita verde pero eh pudieron haber sido más si hubiera derrotado al al otra vez atrapar más macoto ya para para quiero atrapar más zombies gente quiero atrapar más esperen esperen quiero atrapar más zombies a ver es que es adictivo eh le suelto ahí la carnada y después los atrapo toma y después los atrapo no no lo atrapé bueno ese fue muy fácil eh a ver aquí no aquí cerebro cerebros cerebros toma sonso abre el otro me encanta eh es como que pasamos de no ese me brincó me brincó no que estoy haciendo no por favor carga tu disparo carga tu disparo y pégale con todo pégale 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 ya está eh pensó que se iba a ir pensó pensó que se iba a ir gente pobrecito tontito pensó que no le íbamos a hacer juguito de zombie a ver y dónde salen más zombies creo que nos quedan dos aquí no ahí toma sonso a ver vamos a tratar de cargar esto al máximo para atravesarlos bien y ya está rico eh nuestros zombies capturaditos a ver me estoy volviendo más crack cada día eh creo eh ya está tenemos suficientes suministros espero que les haya gustado el juego creo que a mí en lo personal a mí sí me gustó y sí me gustaría seguirlo jugando así que denle muchos likes denle mucho apoyo a este video y nos vemos en el siguiente chao y nos vemos en el siguiente